Juanjo para mí yo quiero ganar mis primeros puntos y poder llegar, no sé, un cuartos, un semis, si amerita, ¿no? ¿Tú crees que este beneficio que te ha otorgado la federación recae, obviamente, tu buen desempeño que has tenido durante el año? Sí, yo creo que es más que todo por eso que durante el año he estado, este ha sido como que mi golden age, que mi año de oro, que como que he participado en el sudamericano, lo gané el sudamericano, en la gira europea, en la gira COSAT, que gané muchos torneos, en el mundial, fue como que un año increíble para mí y yo creo que se debe a eso y sigue, el año sigue, entonces va a seguir siendo increíble, espero que me vaya mucho mejor. ¿Por qué consideras que es un año increíble para ti? Tu desempeño, la forma como estás entrenando, cómo te vienes preparando, quizás entró un poco de suerte en tu producción o es mérito al trabajo? Bueno, es mérito al trabajo, yo creo, yo creo que es mérito al trabajo. El año pasado no me imaginaba que iba a lograr todo esto que he logrado este año y me esforcé y todo y nada, de querer hacerlo y también con todo el equipo de profesionales, o sea, he tenido todo y además la fuerza de voluntad, ¿no? Ahora, dentro de todo ello, se viene la temporada profesional, pero dentro de ello, ¿qué es lo que le gusta a Juan José como perspectivas luego de que pase esta gira? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir compitiendo profesionalmente? Sí, yo creo que mañana mismo empieza mi época de tenista profesional, la ATP, porque ya voy a empezar a jugar futuros, voy a complementar obviamente con ITFs y ver si puedo jugar los Grandland Juniors, pero ya más que todo futuros y torneos profesionales. ¿Concignas puntuar sí o sí? ¿O está dentro de tus perspectivas obtener un punto, pero no presionarte tanto en estos tres si es que no sea? Juego sin presión, pero siempre, o sea, es imposible que yo como que juegue como que sin una expectativa, porque si no, no tendría motivación, entonces siempre juego por algo y la competencia me encanta, por eso es que juego y voy a jugar para conseguir puntos y si consigo un punto para más y para más y no perder la esperanza. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque generalmente a nivel mundial los chicos inician 16, 17 años, ¿no? Tú eres muy chico todavía con 15, pero la gente dice, pero es muy chico. No, de repente no, y de repente ese chico da la sorpresa a temprana edad. Claro, sí, sí. ¿Tú crees que es así? Sí, yo creo que es así, que bueno, nada, voy a querer a full meterle todo, así no me importa que sean más grandes que yo, muchos mejores que yo, sé que hay muchos que son mucho mejores que yo, pero igual voy a tratar, no es que diga, ay, por si acaso, voy a ver si gano un punto, no, voy a tratar de ganar un punto con todo. ¿A quién agradeces el haber llegado hasta este momento en tu carrera? Agradezco primero a todo mi equipo, a staff profesionales, a los patrocinadores que me han llegado al IP, la federación y principalmente a mi familia, ¿no? A mi mamá y mi papá, que sin ellos, sin, la verdad que todos dicen, sí, que tu papá es estricto y tu mamá también, pero si no hubieran sido estrictos no hubiera estado parado donde estoy ahorita, ¿no? Bueno, sí, es importante el apoyo de los padres, seguramente también una plataforma tan importante es el respaldo que el Club Regatas te viene dando. Sí, la verdad que agradecer mucho al Club Regatas y a todos que están haciendo un trabajo, la verdad que impresionante, han subido mucho el nivel, yo justo me he dado cuenta que todos están jugando muy, muy bien y nada, lo mejor para ellos. Ya para terminar, ¿cómo es Juan José en la previa de un partido? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo calienta? Bueno, ya tengo mi rutina de calentamiento, ¿no? Ligas, correr, estirar, trotar, escuchar música, música, mucha música. ¿Te relaja la música? Sí, me relaja y como que me desvía del tema, me desvía de la actividad social, todo, y me pongo en música y no escucho a nadie más. Cambiar de grips también, más que todo, no es que me aislie, pero no me gusta hablar con mucha gente antes de mis partidos, ¿no? Solo con mis entrenadores, sobre la táctica y eso, y con los necesarios. El desempeño de un partido, ya para terminar, si las cosas no van saliendo, ¿cómo haces para revertir la situación dentro de la cancha? Adentro de la cancha, siempre pensar positivo, no molestarse, porque molestarte desconcentra. Y nada, la verdad que yo siempre trato de estar motivado y si hay un momento difícil, los momentos de presión son los momentos más lindos en realidad, porque si no hay presión, tienes que disfrutar de los momentos de la presión y tratar de jugar lo mejor que puedas. Bueno, Juanjo, te deseamos lo mejor, la verdad que ha sido una entrevista muy simpática, y obviamente todo el público lo va a poder gozar a través de la página del Club Regatas y también Tenis al Máximo. ¿Algo más que desees, Ared? No, bueno, agradecer a todo el staff que ahora estoy viviendo solo en Buenos Aires, y agradecer a todos los Buenos Aires que me van a llevar en esta carrera profesional, y yo confío mucho en ellos y ojalá me vaya muy bien.